¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que estamos todavía en las islas del evento Puzzle y también de la isla cuadrícula. Y este tutorial vendría a ser o esta guía, estaríamos hablando de la isla que estará llegando el día de mañana, 3 de junio, de la isla Corredor. Donde tienes que quedarte para que veas cómo puedes conseguir a los dragones exclusivos que la verdad que tienen muy buenos elementos. ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que ves este video, yo soy su amigo Adunisplay y vamos a hablar del evento que estará apareciendo el día de mañana. Que es de la isla Corredor, que tiene una duración de 4 días, del 3 de junio hasta el 7 de junio chicos. Así que vamos de frente a hablar sobre los dragones que estarán acompañando al dragón exclusivo. Aquí tenemos primero al dragón monstruoso, que es de categoría número 4, de rareza rara y de elementos mar y tierra. Tenemos al segundo dragón que es el dragón día del padre, que su rareza es muy raro, categoría número 4 y sus elementos son mar, metal y el elemento luz. Como tercer dragón tenemos al dragón esperanza, donde su único elemento es el elemento leyenda, categoría número 5 y es de rareza épica chicos. Y tenemos al cuarto dragón que anteriormente ya ha aparecido como un dragón exclusivo y tiene unos buenos elementos. Y me refiero al dragón guiberno duende de rareza legendaria, categoría número 9, de elementos belleza primario, tiempo y sueño chicos. La verdad que está sus elementos espectacular chicos. Y estaríamos hablando ya por último el dragón exclusivo de este evento, que vendría a ser el dragón psique, que es de categoría número 9, rareza legendaria y sus elementos son belleza, alma, caos y por último el elemento mar chicos. Este dragón en la parte de abajo tenemos sus 3 etapas, su etapa de huevo, su etapa de cría y su etapa de adulto chicos. Como este dragón cuenta con esos 4 elementos, este dragón le puede hacer crítico a todos los dragones que tienen como principal elemento sueño y felicidad, belleza, magia, alma y fuego y el elemento bélico chicos. Y como sabrán este dragón tiene como principal elemento el elemento belleza, eso quiere decir que los dragones que tienen los elementos magia y alma le van a hacer mucho daño crítico. Así que tengan cuidado con los dragones que tienen en su arsenal este tipo de combinaciones y de elementos chicos. Así que el vampiro vudú le podría hacer mucho daño a este dragón al igual que también el noble dragón arcano entre otros dragones chicos. Estaríamos acá pasando chicos a las recompensas que vamos a tener en esta isla corredor. Y como sabemos, como siempre la primera recompensa es con 100 molinetes y podemos conseguir las primeras 5 gemas en esta nueva isla. En la tercera recompensa tenemos la ruleta que si es que lo jugamos en el transcurso de la isla cuadrícula nos estarían dando fichas cuadrículas chicos. Y también en la posición número 7 nos estarían dando fichas de la isla cuadrícula o la isla laberinto. En la octava recompensa tenemos un cofre de colección obviamente del evento para que nos ayude a conseguir las recompensas que ya lo dije anteriormente en otro video. Y en la novena recompensa tenemos lo que son las insignias redenciones que nos estarían dando 5 insignias por 900 molinetes que la verdad que está bastante bien. Luego seguimos con 10 gemitas chicos que también está bastante bien con solamente 1000 molinetes. Luego seguimos con otras fichas adicionales para la isla laberinto o la isla cuadrícula dependiendo de ustedes. Seguimos a la siguiente imagen y podemos ver que ya al dragón. Seguimos a la siguiente imagen y vemos que en la recompensa número 14 podemos conseguir lo que vendría a ser su jarrón de almas para conseguir objetos para la colección. Tenemos en la quinceava recompensa lo que vendría a ser al dragón alma y también tenemos en la recompensa número 17 más fichas de la isla laberinto o la ficha cuadrícula. Tenemos también recompensas como gemas, más fichas adicionales, comida y también en la recompensa número 25. Tenemos otras 5 insignias redenciones chicos que nos ayudarían para conseguir y poder abrir otro cofre del ascenso de las nornas chicos. Así que está bastante genial y hasta el momento nos vamos a conseguir 10 insignias redenciones chicos. Vamos a la tercera recompensa y como podemos ver aquí en la recompensa número 27 con 4500 molinetes. Ya podríamos conseguir al dragón psique que es el exclusivo de este evento. Si llegamos a conseguir más molinetes nuestra siguiente recompensa serían 20 gemas que no estaría nada mal. Y después de ahí chicos tendríamos otra vez más comidas XL, tendríamos objetos como cofres de la colección. Y por ende también en la recompensa número 35 tenemos 10 fichas ascendidas chicos. Con esto sería un total de 20 insignias redenciones que no estaría nada mal. Que básicamente necesitaríamos 6600 molinetes para llegar hasta esta prueba. Que la verdad que no está tan difícil si es que somos personas bastante activas. Y conseguimos todas las recompensas tanto en la fase de pruebas como también en las misiones que tenemos que hacer diariamente. Y tenemos como por última recompensa esta última imagen. Donde ya aquí si vendría a ser un poquito difícil tanto también para las personas fight to win. Que tienen que invertir mucho dinero para llegar hasta estas recompensas. Que para ser sincero llegar hasta estas recompensas gastando los recursos como gemas y entre otras más. Yo creo que no vale la pena. Pero bueno tú eres el que decide si es que deseas llegar hasta esta recompensa número 49. Y bueno Dunis ¿Qué puedo hacer para conseguir más sellos de vuelo? Pues no te preocupes que aquí te voy a decir que comenzamos con la fecha 3 de junio. Aquí tenemos las misiones que tenemos que hacer. Como sabrán siempre tenemos 3 misiones cada 8 horas durante el día. Así que el primer 3 de junio estaríamos recolectando comida, alimentando dragones y cruzando dragones chicos. La segunda recolecta vendría a ser recolectar oro, recolectar comida y eclosionar dragones. Y la tercera y última del 3 de junio vendría a ser alimentar dragones, ganar batallas y cruzar dragones. Esas 3 misiones vendrían a ser todo acerca del 3 de junio. El 4 de junio vendría a ser recolectar comida, alimentar dragones y eclosionar dragones. La segunda recolecta vendría a ser de recolectar oro, recolectar comida y ganar batallas de liga. Y la última del día 4 de junio vendría a ser recolectar comida, alimentar dragones y cruzar dragones. Recordar que por más que cruces muchas veces el ítem no te puede salir. Recordar que esta isla corredor vendría a ser como una pequeña mini carrera heroica. Así que si el que no te sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. No te desadimes y sigue tratando de conseguir esos ítems chicos. Porque si es un poquito complicado de conseguir los ítems de manera rápida. En la fecha número 5 de junio estaríamos iniciando con estas 3 misiones. Que vendría a ser recolectar oro, recolectar comida y eclosionar dragones. La segunda recolecta vendría a ser recolectar oro, alimentar dragones y recolectar comida. Y la última del día 5 de junio vendría a ser recolectar oro, recolectar comida y ganar batallas de liga. Y el último día chicos, el 6 de junio, donde básicamente ya estaría terminando esta isla corredor. Vendría a ser recolectar comida, alimentar dragones y cruzar dragones. La segunda recolecta vendría a ser recolectar comida, alimentar dragones y eclosionar dragones chicos. Y por último chicos, las 3 últimas misiones del día 6 de junio. Vendría a ser recolectar oro, recolectar comida y cruzar dragones. Recordar que estas misiones te dan automáticamente 15 sellos de vuelo si es que completas cada misión dentro de las 8 horas. Las 8 horas en el horario peruano vendría a ser de las 5 de la mañana, 1 de la tarde y 9 de la noche. Esos serían los horarios chicos, así es que completamos todos los sellos de vuelo junto con las misiones. Estaríamos teniendo aproximadamente 180 sellos de vuelo, solamente cumpliendo todas las misiones de manera free to play. Recordar que también nos regalan algunos sellos de vuelos en los videos del teledragón y también en las fases de prueba gratuitas de Dragon City. Así que no te olvides siempre visitar esa sección, porque recordar que por un sello de vuelo no podrías jugar una partida en la isla corredor. Recordar que cada partida de la isla corredor se cuenta como 5 sellos de vuelo, así que no te quedes sin los sellos para que puedas conseguir a este dragón o los cofres de la colección de este nuevo evento. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy, espero que te haya gustado este contenido, regálame tu like, suscríbete al canal. Ya sabes que tu apoyo me motiva mucho para seguir creando más videos así y si quieres apoyarme de una manera más económica, en la descripción vas a encontrar un enlace para que puedas ser miembro del canal. Tiene muchos beneficios como también sorteos exclusivos solamente para miembros del canal. No olvides también visitar mi página de Facebook como también mi página de Instagram que la vas a encontrar en la descripción de este video. Y bueno chicos, tengan mucha suerte y nos veríamos hasta la próxima. Chau 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 chau.